Por presión de las fuerzas militares, con tropas de la 3ª División del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue dejado en libertad, en zona rural del municipio de Corinto, el señor William Velasco, hermano de la alcaldesa de este municipio y quien había sido secuestrado el pasado 24 de diciembre, presuntamente por grupos armados ilegales en el casco urbano de esta población. Las extensas labores de búsqueda, ejercidas por los soldados, permitieron su liberación. Enfermeros de combate verificaron su estado de salud para luego ser transportado hacia el municipio de Miranda, donde se reunió con su familia. El despliegue operacional de las tropas, producto del reciente Consejo de Seguridad, realizado en Santander de Quilichado, se mantiene en el norte del Cauca para continuar contrarrestando acciones criminales en esta zona del departamento. Reiteramos el compromiso de las fuerzas militares en proporcionar un ambiente seguro al pueblo caucano.